Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto encontrarnos una vez más aquí en la Fela para compartir, como siempre, lo hacemos con protagonistas del mundo del deporte. Primero que todo y sobre todo la felicitación para todas las mujeres cubanas, para todas en sentido general y mucho en especial para las vinculadas al deporte y precisamente por eso hoy, día 8 de marzo, tenemos la oportunidad de conversar, de tener como protagonistas en esta peña que siempre compartimos con ustedes y es a las morenas del Caribe, así que el fuerte aplauso para ellas y la felicitación. Como siempre, vamos a aclarar, Joel, que la peña siempre la tenemos los jueves, pero por una cuestión de organización, hoy se hizo domingo, pero bueno, un domingo especial, 8 de marzo y bueno, como siempre, comparto esta peña con el colega Joel García. Bueno, un placer y para no dilatar este momento, vamos a ir llamando a cada una de las morenas que están presentes aquí hoy con nosotros y van a tener dos coaches, el coach colega Luis Alberto Izquierdo y el coach colega René Navarro. Aplausos para ellos también. Bueno, veo por allá, la primera morena que vamos a llamar, Marlenis Costa. Aplausos para Marlenis, tricampeona olímpica y doble campeona mundial. Aquí usted va con el coach René Navarro. Aquí con el profe René Navarro. ¿Quién más, Joel, quién más? Tenemos por allá, veo a Zoila Barros, campeona olímpica de Sydney. Aquí con el coach Luis Alberto Izquierdo. Y Valdés. Digo usted, Joel. Sigo por allá, le sigue, bueno, una veterana, pero que ustedes van a recordarla. Mercedes Pomares, la primera capitana de las espectaculares Morenas del Caribe. Aquí con el coach René Navarro aquí. Y bueno, también tenemos de las veteranas también, Libertad González. Con el coach Luis Alberto Izquierdo. Bueno, una de las organizadoras de todo esto y que nos ha ayudado mucho en esta organización, campeona olímpica, dos veces campeona olímpica, Yumilka Ruiz. Adelante, Yumilka, con el coach René Navarro. Adelante, Yumilka, a María y Blanca de Camagüey. Aquí, aquí, aquí. Bueno, la mejor voleibolista del siglo XX del mundo, Regla Torre. Con un nuevo look, con un nuevo look, Regla Torre. Aquí con el coach Luis Alberto Valdés. Claro, estos son dos coach. Bueno, seguimos, juego por allá. A una campeona olímpica y mundial. Marta Sánchez, aquí con el profe René Navarro. Aquí, aquí con, al lado de, con el coach René Navarro. Y bueno, también veo por allá, veo por allá a Mirta Luis. Además, para más información, hermana de Mireia Luis. También una de las mejores voleibolistas del siglo XX. Nos quedan dos morenas que están por allá, aquí, con el coach Luis Alberto Izquierdo y Valdés. Y bueno, nos quedan dos morenas que me miran así. Raiza O'Farril, con el coach René Navarro. Raiza O'Farril, con el coach René Navarro. La salud a profesor Navarro. Aquí. Y bueno, vamos a completar el equipo de Luis Izquierdo. Vamos a completar el equipo de Luis Norca Latamble. La voy a presentar también a Sibeli. Y también, bueno, nos acompaña, aunque no es una espectacular morena, pero es campeona olímpica, panamericana, mundial. Tiene a su hija jugando voleibol, Sibeli Veranes. Sibeli, pero tú estás aquí, sentada, aquí adelante. Tú no estás... Bueno, entonces ahora le dejo con René, que va a explicar cómo vamos a... Bueno, completados los dos equipos, porque tienen dos coaches. El coach, bueno, los dos grandes campeonadores del voleibol en nuestro país. Luis Alberto Izquierdo y René Navarro. El procedimiento será el siguiente. El procedimiento será el siguiente. Cada uno de los coaches... Bueno, va a parar a que los sospolistas, que seguro perdieron por la cara que traen. Sí, claro, es la gente habitual, que sabemos que siempre pierde, por eso es que decía que... Bueno, a ver, el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a comenzar con un video que muestra parte de la historia del voleibol cubano. Después, cada uno de los coaches va a tener la oportunidad de intercambiar con... O sea, con sus atletas. Actos seguidos vamos a tener la oportunidad entonces de tener un sorteo. Bueno, pues el sorteo va a ser de preguntas, donde cada uno de los atletas va a escoger un número. Por cierto, son preguntas generales que ellas van a poder, pues, responder hoy aquí. Y entonces, recuerdo también, un elemento importante, que lo que sucede aquí, en cada una de las peces, que tenemos como cada jornada de jueves, aunque es domingo, ya lo he comentado, es transmitido a través de internet por las páginas de Facebook de Por Cuba y también René Batista Deportes. Así que si alguno está conectado, puede también buscar el video, compartirlo, porque a fin de cuentas va a llegar entonces a muchas más personas. Vamos a comenzar y lo hacemos con este video que, reitero, tiene que ver con la historia del voleibol. Para una mujer, ese sacrificio es aún mayor. Yo realicé este sacrificio durante 12 años de mi vida. La historia de las morenas del Caribe es, sin duda, una de las más apasionantes de la historia olímpica cubana. En el año 1978, a raíz del campeonato mundial, en la discusión del título con Japón, las llamadas en aquel momento magas del oriente fueron derrotadas por el equipo de Cuba, donde se nos bautizó como las morenas del Caribe. Fue tal el fenómeno social que provocó aquella victoria que el propio líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, concedió a aquel equipo todo el apoyo institucional del gobierno. Gracias a nuestro sistema político, que es nuestro gran sponsor, nos dio la posibilidad de mirar todas hacia allí y lograr un objetivo. Las morenas del Caribe se convirtieron en algo mucho más que un equipo. Se estaba forjando una leyenda, un símbolo que iba más allá del voleibol. Los primeros Juegos Olímpicos que ganamos en Barcelona, en 92, nuestro país no había participado en los Juegos de Los Ángeles ni en los Juegos de Seúl. Esa generación llegamos allí con un hambre de medalla grandísima e hicimos todo lo posible por obtener esa medalla y la obtuvimos. Lo que nos motivaba para llegar a esas victorias era principalmente el pueblo de Cuba. El pueblo nuestro es muy deportivo, es netamente deportivo. Y una de las alegrías que podíamos darle al pueblo eran las victorias que nosotros obteníamos. El compromiso que nosotros teníamos, aparte de ser con nuestra familia, nuestro pueblo, era con el líder de la revolución, que siempre luchó por que este grupo fuera de los mejores, porque siempre nos preguntaba qué íbamos a hacer. Y siempre le respondíamos lo mismo, ganar, que es lo único que nosotros tenemos en mente, porque representamos el pueblo cubano. Quizás muchas personas que no entiendan esto, ¿no? Pero el que vivió en ese momento aquí en Cuba, esos tiempos tan duros, lo entiende bien. O sea, que tu pueblo necesita algún incentivo, necesita alguna alegría. Nosotros estábamos motivadas para darle al pueblo eso en ese momento. Lo necesitaba. Luego en la planta, era un equipo mucho más maduro, con algunos cambios, pero con una base muy sólida. En la Olimpíada de 96 en la Villa había peluquería. Todo el mundo quería salir bonito en las cámaras. Imagínense, esos juegos se televisan, ¿no? Y todo el mundo quería salir con el pelo brillante. Estábamos totalmente desubicadas. Hicimos cosas así que nos sacaron un poco de la concentración que debíamos tener. Y no estábamos pensando que teníamos que hacer a los dos días con Brasil. Nuestro entrenador nos dijo de todo, que eso no era normal en nuestro equipo, que él no tenía esperanza de obtener la medalla de oro. Ahí nos preocupamos muchísimo. El equipo brasileño estaba muy bien preparado. Sabía las debilidades de nuestro equipo y venían por la medalla de oro. Y entonces ya saben cómo fue ese juego. Ese juego fue prácticamente la final de la Olimpíada. Veinte años después. Y ese juego se hizo. Ese juego fue durísimo. Durísimo, un juego fuertísimo. Porque ya se vieron con la posibilidad de ganarnos a nosotros. Pero al final, bueno, ganamos. Y nos dio la posibilidad de ir a la final con China. Imagínate, los dos equipos queríamos lo mismo. Queríamos las medallas y las brasileñas protestaban. Fuimos un poquito que a las manos, a las palabras. Pero bueno, vencimos un juego espectacular. Un partido muy lindo, muy diputado. Al otro día, después de lo que había pasado contra el Juego de Brasil, en el estado excitado que estábamos, ¿no? Eugenio se preocupa mucho porque él nos conocía muy bien. Y dice, ustedes no se han dado cuenta de que la Olimpíada no ha terminado. Nos queda el equipo de China, que es tan fuerte como el equipo de Brasil, y nos puede ganar. ¡Suscríbete al Juego de Brasil! 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 A veces las personas creen que la vida del deportista es fácil, no es para nada fácil, porque al final tú dices, bueno, sí, quizás no he logrado ser madre, pero logré muchas otras cosas que serían bien difíciles de haberlas logrado Si en su momento yo hubiese escogido ser madre porque hubiese perdido, no sé, un tiempo precioso, te debes a un equipo. Y a salir embarazada es tu responsabilidad. O sea, no puedes dañar al equipo. Todo eso hay que sacrificarlo. O sea, lo primero es el deporte. Las morenas del Caribe eran la representación de la mujer del tercer mundo, de las mujeres cubanas. Mujeres sencillas, de clase muy humilde, negras casi todas. Representamos a Cuba, la fuerza de la mujer cubana, la cara de Cuba en el mundo. Éramos las embajadoras de Cuba en el mundo. Es un símbolo para el pueblo cubano. Pusieron el nombre de Cuba bien en alto en el contexto deportivo internacional. Pusieron también en alto el valor de la mujer cubana. Nosotros éramos un modelo de mujer y de equipo a seguir en el mundo entero y en Cuba también. Mi equipo tenía grandes características de ser mujeres fuertes, mujeres con carácter. Jugábamos con mucha agresividad. Todas éramos muy temperamentales. A ninguno nos gustaba perder. Entonces esas dos cosas, eso era una bomba, ¿no? La mujer cubana siempre ha sido una mujer agresiva, batalladora. Y la agresividad que ella era muy necesaria, ¿no? Porque habían equipos súper que nos exigían el máximo en cada juego, ¿no? O sea, tenías que ser agresivo. O sea, que tú sepas, cuando me mires a la cara, aunque no te diga nada, que tú sepas que tú no vas a ganarme. Yo trato de transmitirles a mis atletas toda la agresividad, toda la combatividad, toda esa perseverancia, todo ese espíritu de lucha que ese equipo siempre demostró en el terreno. La agresividad en el salto, en la potencia del ataque. Fueron valores que tuvieron todas las morenas y eso se trata de transmitir de generación en generación. Eugenio Ayor, nuestro entrenador del equipo, para nosotros fue como un padre. Eugenio nos entrenaba para jugar fuerte con el contrario, pero a la vez nos entrenaba para ser femeninas. Había que jugar como si fuéramos hombres, pero al final cuando salíamos del terreno éramos como éramos, femenina, modesta, frágil, delicada, con toda una serie de virtudes. Entre las pesas y las pistas y la agresividad del deporte, tú no puedes perder tu esencia de mujer. Nos enseñó a proyectarnos como mujer, nos enseñó cómo maquillarnos, cómo vestirnos, hasta cómo caminar. Nos enseñó a leer para que supiéramos lo que queríamos expresar. A él le gustaba que nos pintáramos, que nos vistiéramos bien, que fuéramos elegantes. Él buscaba que cuando fuéramos caminando, dice, mira, ella es el equipo cuba de voleibol, ella es un cubana. Nosotros tenemos que agradecerle mucho, mucho a ese gran hombre, porque nos enseñó todo lo que somos, todo lo que fuimos. Recuerda que mi entrenador decía, ustedes hacen patria y defienden la patria desde esta trinchera. Y ellos nos enseñaron cómo, defendiendo la camiseta, respetando a tu compañero, cuidándote como ser humano, como mujer, como niña o como persona. Nosotros somos como una familia, porque así nos enseñó Eugenio. De vez en cuando nos reunimos y lo vamos haciendo en diferentes lugares. Y eso nos motiva a que siempre nos mantengamos unidas. Siempre hay un pedacito para reunir todo el grupo de las morenas, desde las primeras hasta las últimas morenas. ¡Vitoria! ¡Muda! Me acuerdo que en la Olimpiada de Cisnes, las personas recuerdan mucho el juego contra Rusia, porque nosotros íbamos perdiendo 2-6. Los 2 primeros 6 habían sido muy desgastantes para los 2 equipos, pero nosotros supimos remontar por aquella gran capacidad física que teníamos. Cuando llegamos al quinto 6, ya las rusas estaban un poco cansadas ya, y llego yo al saque. Y regresa la bola para el terreno de nosotros. Yo la tomo, le paso a Taimari a Huert, y aquel punto cuando Taimari le pasa a Huert, que estaba sola ya, no te puedo explicar. Cada vez que hablo de eso, me emociono muchísimo. Yo llegué a conocerlas a todas, hasta lo más íntimo. Llegué a soñar con ellas, a llorar, a reírnos. No tengo palabras para describir todas las cosas que yo sentía cuando me desempeñaba con la capitana de equipo. Ese equipo de las Morenas del Caribe, yo creo que debe estar en el corazón de todos los que les gusta, a los que son aficionados a bolívar, también en el mundo entero. Que nos recuerden como a las Morenas del Caribe, aquellas grandes campeonas que fuimos. Bueno, pues lo cierto es que hay muchas emociones por acá. Es que son momentos, fueron momentos muy lindos de nuestra juventud, y siempre es grato volver a vivirlos. Bueno, pues yo creo que otra vez, el aplauso para las Morenas del Caribe. Y bueno, llegó el turno para los coach de la jornada de hoy. Dos experimentados como lo son René Navarro y Luis Alberto Izquierdo Valdés, dos excelentes narradores deportivos de nuestro país. Y vamos a comenzar con Navarro y el equipo que tienen en esta oportunidad. Bueno, creo que es necesario. Buenas tardes para todos. Una oportunidad súper especial. Creo que no recuerdo, a través de todos los años, y son bastantes muchos los que he estado vinculado al movimiento deportivo cubano, que tengo la posibilidad de compartir con un grupo de atletas. Fíjense, que si empezamos a sumar ahora cuántas medallas olímpicas hay aquí, cuántas medallas en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, y en otros eventos de carácter internacional, digo, difícilmente usted pueda reunir a otro grupo de representantes cubanos, de atletas cubanos, que hayan conquistado, que hayan sumado el número de preseas y glorias que obtuvieron estas mujeres. Realmente. Esa es la realidad. Miren, les voy a decir algo más. A mí esta iniciativa, realmente desde el primer momento, cuando me informaron acerca del propósito, dije, caramba, qué lindo va a ser eso. Precioso. Poder reunirlas a todas, conversar, intercambiar con ellas. Pero este lugar está ubicado, fíjense ustedes, en una barriada donde se practicaba voleibol, voleibol de altos quilates. Fíjense lo que les digo. Era la mayor plaza del voleibol en Cuba, el barriento de Lullanó. Por ahí comenzó, bueno, primero les voy a decir al guía principal, al hombre que la formó a ellas, que las hizo a ellas. Lo conocí como entrenador en el barrientos en el año 1963. Yo era un jovencito, un poco me dieron la responsabilidad de entrenar a un equipo femenino de baloncesto para los Juegos Escolares Nacionales. Y allí coincidí por primera vez, ya tenía referencias de él. Lo conocía a través de los medios de prensa, pero no personalmente. Y ahí conocí a Eugenio George Lafita. Único, irrepetible. Ahí en el barriento comenzó aquí en La Habana Eugenio George. Y les puedo decir más. Y lo conversaba con Carlos Alberto González hace un ratito, porque esa historia a lo mejor no la conocen ni ellas. Ni ellas. Que Antonio Único Perdomo, cuando regresó a Cuba, después de recibir un curso en la Escuela de Educación Física de Leipzig, en Alemania, cuando comenzó a trabajar en el Fajardo como profesor, no lo hizo en el voleibol, lo hizo en el balonmano. El hombre que introdujo el balonmano en Cuba fue Antonio Único Perdomo. Para que ustedes conozcan, no lo sabían bien. Después es que Perdomo comienza a trabajar como segundo de Eugenio George. Entonces, ¿qué les voy a decir? Algo más. Morenas. No saben ustedes los tropiezos que tuve yo al principio con ese término. Me querían hasta sancionar. Porque cuando por primera vez a través de la televisión dije las espectaculares morenas del Caribe, inmediatamente, y esto fue desde el exterior, me llamaron por teléfono hacia allá y me dijeron ese es un término discriminatorio y despectivo. Oigan esto. Y entonces tuve que apagar un poquitico el término morenas y repetir la selección nacional femenina de voleibol, el equipo que defiende la bandera tricolor, etcétera, etcétera. Pero un buen día conversé con alguien que era una autoridad en este país y les comuniqué que me habían llamado la atención seriamente, como me llamaron varias veces la atención en el ICR. Pero bueno, al final lograba sobreponerme. Había una persona que tenía más autoridad, que era más capaz, más decidida, y me decía, usted, siga diciendo lo mismo. Siga diciendo lo mismo. Miren, nada más que les voy a decir que en algún momento cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe en La Habana 1982, un poco, me prohibieron insistir en que la afición acudiera a las instalaciones deportivas con la bandera cubana, para que ustedes conozcan, con la bandera cubana. Me dijeron, no, aguanta eso. Y yo decía, caramba, ¿por qué es esto? ¿Qué bandera entonces? Si no es la bandera cubana y son los Juegos Centroamericanos en Cuba. Bien. Entonces les digo, para mí, que me asocian bastante con el voleibol. Significó, durante toda una etapa, a mí me preguntan sobre los términos que utilicé en el voleibol, que no fueron únicamente los de las espectaculares morenas del Caribe, sino otros que surgieron. El de Torre a dos manos, a cuatro manos, arriba a Cuba, o de Camagüey, de Cuba y para el mundo, de, no sé, del reparto Caribe en Guantánamo. Bien, que es Norca la Tamblet. Eso justamente, yo creo que popularizó el voleibol. ¿Qué cosa era el voleibol en Cuba antes de crearse el Inder, el movimiento deportivo cubano que surgió a raíz del triunfo de la Revolución? El voleibol se practicaba. Sí, sí, nosotros no descubrimos el voleibol. Fíjense, el voleibol se hacía en Cuba, en los años 40 y 50. Pero, ¿cuándo es que crece el voleibol en Cuba? ¿Cuándo es que realmente la gente un poco se identifica con el voleibol? Porque cuando usted, fíjense, cuando usted habla de deportes en Cuba, antes del año 1970, Juegos Centroamericanos y del Caribe y de Panamá, la gente piensa en béisbol, en boxeo y quizás un poquitico en baloncesto masculino. Y atletismo hubo algunas figuras, exactamente figuras que nos dieron gloria, que siguieron, empezando por, a ver, Enrique Figueroa, pero estuvo Berta Díaz, el propio Lázaro Betancur, Miguelina Cobián, aquellos famosos relevos, etc. Pero el voleibol era un deporte más en Cuba. ¿Cuándo es que hace explosión el voleibol en Cuba? Después de aquellos triunfos de los años 1970 en Panamá y 1971 en Cali, Colombia, aquí hubo, les voy a decir que la mayor, a ver, la recepción o el recibimiento que hubo a la delegación deportiva que defendió al voleibol en los Juegos en el Norte Centroamericano y del Caribe de Los Ángeles, Estados Unidos, en el año 1975, 1975, que por las tres horas de diferencia que había, no había televisión, era radio rebelde, los partidos que comenzaban a las 10 de la noche, allá eran a la una de la madrugada en Cuba. ¿Y usted tiene ahí a una de esas? Mercedes Pomares, exactamente. ¿Y estaba, no, Libertad no estaba en ese equipo? Bien, yo recuerdo de aquel equipo que ganaron invictos en Estados Unidos, allí contra Estados Unidos, hembras y varones, exactamente, femenino y masculino, invictos, contra Estados Unidos en su patio, pero además era la primera delegación deportiva cubana que viajaba a Estados Unidos después del rompimiento de relaciones diplomáticas. Entonces, aquello tuvo una repercusión enorme en Cuba, que yo no vi otro recibimiento en el aeropuerto internacional José Martí de tantas autoridades y dirigentes de la revolución como en aquella oportunidad, Pomares, que estuvieron. Miren, Fidel, Raúl, Dorticoz, Ramiro Valdés, Guillermo, Celia, Vilma y por ahí. Vaya, ¿para qué contarles? Estaba el gobierno íntegramente en aquel recibimiento en el año 1975. A ver, ¿qué va a decir usted de Pomares? Pomares, a ver. Yo estoy comentando con Yumi porque prácticamente en esa fecha cuando estabas hablando dice Raiza que ella no estaba ni nacida cuando es. Bueno, yo no... La verdad que fue muy lindo. No, no, es que hay varias aquí que no habían nacido en el año 1975. En el año 1975, ¿eh? 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 Tres añitos. ¿Y cómo usted lo necesita eso que está... ¿Cómo usted lo necesita eso? ¿Cómo usted lo necesita eso? ¿Tú tampoco? No, mira, principalmente en esa etapa, fue en el 74, ¿no? ¿El 75, eh? ¿El 75? ¿El Norsega fue en el 75? ¿El Panamericano de México? Y es verdad que fue la primera delegación deportiva que fue después del rompimiento diplomático y de verdad que cuando llegamos aquí que nosotros vimos al comandante en el aeropuerto. Eso fue espectacular. Eso fue lo mejor. Aparte de que ganó el masculino y el femenino las dos disciplinas juntas. Pero eso no se olvida, igual que no se le puede olvidar a ella tampoco sus tres medallas olímpicas. Bueno, tenemos la fortuna aquí de contar con más de una generación de morenas. Hay algunas que ya un poco rozan los 50 años casi y otras que tienen 40 y tantos. No sé si hay alguna. No creo que de menos de 40 no hay ninguna ya. De menos de 40 no hay ninguna ya. No, mira que tú estás de menos de 40. Pero miren, fueron momentos para terminar para que Luis Izquierdo intervenga en este inicio también. Yo creo que ellas son todas inolvidables. ¿Quién entró? Inocencio Cuesta. El Yoyo Cuesta. El Yoyo Cuesta, que fue comisionado nacional de voleibol durante muchos años, integrante del equipo nacional masculino de baloncesto. Lo recuerdo, ese atleta orgullo de la provincia de Olguijo, el Yoyo Cuesta, acompañó a las delegaciones cubanas muchísimas veces a eventos en el exterior. Fue una etapa de oro del voleibol, la del Yoyo Cuesta, al frente de la comisión, desde luego. Había una serie de jugadoras estrellas. Diga usted. Profe, Yumilka parece que se ha emocionado con lo que usted cuenta y quería reflexionar. No, no, no. No, que más o menos yo conozco bastante de la historia de lo que ha podido ser, de lo que pudo ser el voleibol, porque bueno, cuando hice mi licenciatura, el tema mío era acerca de la historia de las morenas del Caribe y bueno, estaba recordando muchísimas cosas y acordándome de fechas que había podido estudiar. Bueno, Luis Izquierdo. Luis Izquierdo, compañero que por muchos años también ustedes lo han escuchado en las transmisiones de Radio Rebelde, que compartió aquel momento feliz del voleibol masculino cubano en el año 1998, cuando nuestra selección venció a Italia en Milán y ganó la medalla de oro en la Liga Mundial. La única medalla de oro que conquistó el equipo cubano masculino en Ligas Mundiales. Fuimos repetidamente ganadores de la medalla de plata y casi siempre decidiendo contra Italia. Pero bueno, el triunfo vino en el año 1998. Diga usted, Luis Izquierdo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No se oye, mira de ahí si se ve. Por favor. Muy buenas tardes. Y felicidades para todas las muchachas, las que están aquí y las que están siguiendo también esto a través de internet, porque estamos hablando de la historia del voleibol y la han hecho ellas, otras que no están aquí, otras que están fuera de Cuba y entrenadores que también están en Cuba y que posiblemente ahora estén siguiendo este fenomenal momento. Ante todo decir que aquí hay otros dos compañeros que durante mucho tiempo han estado siguiendo el voleibol y que gracias a ellos tuvimos la oportunidad de disfrutar en algunos momentos entrevistas, reportajes que nos regalaban a través de la televisión como son Carlos Alberto y Julita Ossendi que estuvieron muy vinculados a los dos al voleibol. No, todavía, todavía, Julia, todavía, todavía, Julia, todavía. Sí, sí, claro, claro. Carlitos lo que pasa es que podía estar sentado aquí simplemente es un tema de la dramaturgia de lo que hemos planificado, pero Carlitos, por supuesto, tiene mérito para estar aquí, Julita, lo sabemos. Ok. Bueno, voy a agregar algo más. El compañero Carlos Alberto González. El doctor Carlos Alberto González, fíjense, es el presidente del círculo de cronistas deportivos de Cuba, este amigo que está aquí, es el presidente del círculo de cronistas deportivos de Cuba. Además, respetado en los medios de prensa de todo el país, en la Universidad de La Habana, entre los compañeros miembros de la presidencia de la OPEC, y entre todo, entre toda la gente del gremio, realmente, se ha ganado el prestigio, el lugar, todo lo que le corresponde por su trabajo de años. Ubícalo, ubícalo. A ver, Luisito, vamos. Bueno, por eso lo decíamos, que merecía también estar aquí. Ante todo, no sé si aquí habrán muchos madridistas, pero bueno, los acompaño en su sentimiento, me acaban de informar que perdió el Madrid. Así que, el Barcelona en este momento es el líder de la Liga. Aquí lo que me habían propuesto a mí es hacerle preguntas a las muchachas, que son ellas las que hablen. Y dentro de la historia del voleibol femenino, se hablaba siempre de algo que caracterizó a nuestras muchachas, además de la calidad, y es que a la hora buena sabían poner lo que había que poner. Pero también las caracterizó, como ustedes pueden apreciar, y las caracteriza todavía, muchas bellezas. Y yo quisiera hacerles unas preguntas. Soy la que la tengo más cerca. Por favor, por favor. En la historia de las jugadoras morenas del Caribe, ¿cuántos jugadores de otros países le propusieron a ustedes ser sus novias? Bueno, no, no. Bueno, yo diría que más que ser la novia, nos propunían matrimonio. No, mira, se sabe mucho del espectacular momento ese de la tercera medalla de oro olímpica, pero nosotros no conocemos después que se logra el triunfo. ¿Qué pasó después? El resto del momento ese, cuando ya ustedes la premian, cuando van en el trayecto, en el ómnibus, cuando van y llegan a la Villa Olímpica. Regla, regla, cuéntanos, relátanos, ¿qué sucedió a partir de ahí? Después de que ya ustedes ganan, de que la... Bueno, bien sabido que nosotros entrenábamos muchísimo. Y eran horas y horas y horas de preparación. Cuando terminó la Olimpiada, lo primero que... Por lo menos yo, me imagino que las demás también. Al fin, terminamos. Se acabó. Porque aquí está presente el compañero que no me va a dejar mentir. Los horarios de entrenamiento eran kilométricos. Todos los días. Y eran muchos sacrificios porque dejábamos a la familia por mucho tiempo, en preparación y todas esas cosas. Y lo que veíamos era que terminamos la Olimpiada. Quizás, sí, estábamos conscientes de que era la tercera Olimpiada que ganábamos consecutivamente. Pero, más que todo, era aquella cosa de que terminó. O sea, que terminó. Era el alivio aquel de que ya esa preparación, que íbamos a coger un tiempo de descanso, que íbamos a estar con la familia. O sea, es lo primero que uno piensa. Se acabó. Y se hablaba de... Yo digo cuesta, pero yo creo que yo digo... Navarro fue mejor baloncetista que voleibolista. No, comisionado ni hablar. Bueno, Libertad es una de las menos jóvenes, pero sería bueno conocer la experiencia de ustedes, porque yo me imagino y considero mucho a Eugenio George, cómo haya sido para él tener que lidiar con tantas muchachitas jóvenes, con tantos caracteres diferentes, y sobre todo buscar la manera de engranarla. Y conociendo que muchas veces el deportista llega un momento en que se cansa y hasta se aburre de entrenar tantas horas. Pero, ¿qué pasaba con Eugenio George cuando él las notaba a ustedes que estaban un poquitico indisciplinadas, que no cumplían con lo que tenía que hacer? Bueno, Eugenio era un entrenador, vaya, que para nosotros fue como un padre. Él cuando no cumplíamos las tareas que él nos asignaba, nos castigaba. Los castigos eran severos. ¿Cuáles eran los castigos? Mucha pista, mucha pista. Eso sí, teníamos nosotros. Mucha pista. No, Luis, sigue, sigue. Ya. Estás todavía en el turno de la palabra. Tú eres el director aquí, ustedes son, nos dan el tiempo. Pero todavía, todavía pueden seguir. Ya. Yo, sí, yo quiero que soyla. Porque se sabe que, bueno, hay momentos que son los títulos olímpicos, los títulos mundiales, que se disfrutan mucho. Pero en tu carrera como atleta, además de, ya olvidémonos ese momento de cine. ¿Algo que se te haya quedado a ti como atleta, que puede ser un logro olímpico o puede ser mundial o cualquier evento donde tú hayas participado como atleta y que se te haya quedado como experiencia? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? A mí, los Panamericanos de Río me marcaron muchísimo. Ya que estábamos arrastrando un equipo de muchachas más jóvenes que ya casi todas las que estaban aquí nos habían dejado de alguna manera ya para descansarse un poquito. Y lo disfrutamos muchísimo. Más que nada porque estábamos perdiendo en un estadio que no cabía ni una mosca jugando allá en Brasil y que ya muchísimas personas se daban por perdido. Ahí creo que el triunfo para nosotros, Yumi lo puede constatar, Marta también, el triunfo para nosotros fue, lo sentimos mucho más porque las muchachas eran bien jóvenes, ¿no? Y no se contaba con eso. Lo disfrutamos, lloramos, nos reímos. Y ya te digo, yo lo tengo marcadísimo en mí. Me encanta cada vez que lo veo, lloro muchísimo hasta me duele la cabeza porque me pude dar cuenta que de regreso acá muchas personas estaban tan motivadas y tan felices como nosotros. Para mí eso fue más que espectacular. Me marcó muchísimo. Bueno, estamos ya en tiempo de sorteo. Yo le propongo a Reyniel, por favor. Oígame, Joel, quiero decir algo. Y es que hay varias jugadoras que no residen en Cuba en la actualidad. Y que están siguiendo. De fueron morenas de distintas generaciones. En mundiales, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, etcétera, que están pendientes hoy, ahora mismo, de la transmisión que se está haciendo, ¿eh? Están recepcionando las preguntas, son miles de preguntas. Sí. Ah, bueno, que hay muchas preguntas. Sabemos que está en sintonía Magaly Carvajar, que ya nos había reportado. Y Silie. Silie también. Yo soy de Silie. Hija de un gran... Ah, pero le vas a enseñar el número. Bueno, no importa si ya no saben. Porque se cae midiendo la transmisión conjuntamente. ¿Ya cogió el número? ¿Se cayó un número? Sí, se cayó. Ven aquí, ven aquí, que se cayó un número, ven. Se cayó un número. Bueno, ahora, ellas están escogiendo un número, y aquí tenemos una batería de preguntas que vamos a darle. Profe, usted... Dígame. Vamos a darle el micrófono a Marleni, para que comience ella. Marleni, ¿tu número? A ver. Para que respondan la pregunta. Marleni Costa fue pasadora del equipo nacional en las tres medallas de oro de los Juegos Olímpicos, fíjese. Jugando regular en las tres Olimpiadas. Estoy hablando Barcelona 92, Atlanta 96 y Silie 2000. A ver, Marleni, ¿cómo es? ¿Qué número? Siete. El siete. Marleni, ¿cómo aprecias el nivel actual del bolígol en el mundo? ¿Y qué debería hacer Cuba para reinsertarse en los resultados? A ver, ¿cómo aprecias el nivel actual del bolígol en el mundo? A ver, ¿cómo aprecias el nivel actual del bolígol en el mundo? Ahí va. Vamos, Mercedes. No, mira, esa es una pregunta, se sabe, un poquito delicada. El nivel del bolígol en el mundo. En el mundo. En el mundo. ¿Cómo aprecias el nivel actual del bolígol en el mundo? Yo estoy aquí y allá, y allá también me lo dicen. Cuando empezó la parte de nosotras, en los años ya 70, porque no puedo poner para acá, que después la gente en la calle dicen que yo tengo 70 años, no es. Hay muchos factores que nos faltan actualmente, que nosotros los teníamos en el tiempo mío. Y como se formaran, me tengo que levantar. A ver, es que si se para el encuadre que tenemos para la transmisión que se está haciendo en internet, se va del cuadro. Viene, viene. A ver, Mercedes. Hay algunas cositas. Yo estoy hablando por mí, y me parece que es el sentir de algunas de nosotras. No se está trabajando con la misma intensidad que en el tiempo mío. Aparte de que teníamos más condiciones, más condiciones que actualmente. Porque estaba la alimentación, tenemos problemas. Saben que para ser un atleta tiene que tener su alimentación correcta y demás. Además, los equipos, las atletas ahora actualmente tienen muchas más condiciones que nosotras. Porque nosotros tuvimos una actividad allá en la escuela de voleibol, y yo tenía que hacer así y subir el cuello para darle beso. Quiere decir que ahí están, y altísimas, jovencitas y el prototipo del voleibol. Y sin embargo, no se llega a la calidad de que el pueblo está pidiendo con el equipo mío, que fue en el 70, y tuvimos sustitutas. ¿Y qué sustitutas? Porque nosotras llegamos hasta campeonas mundiales. No llegamos a la olímpica. 1978. ¿Pero qué clase de relevo tuvimos? Sin embargo, ellas se retiraron ya porque tienen que ser su vida y demás, y sin embargo, el relevo no ha sido bueno. Y tampoco se le puede echar la culpa a los entrenadores. Así que hay, en esto hay varios factores de que hay que analizarlo profundamente, porque con que yo les responda a ustedes, no van a quedar satisfechos. Porque ustedes lo que quieren es un equipo como estas que están aquí, que después de... yo me siento satisfecha. Nos retiramos y ellas quedaron tres veces campeonas olímpicas. Para mí eso es un orgullo, y yo soy también una morena de ellas, pero yo estoy orgullosa de ellas. Aplausos para Mercedes Pumano. Vamos a ver por aquí. A ver, a ver, a ver, porque hubo intercambio de papel al final. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? A ver, la otra, ¿cuál es? A ver. El cinco. Corresponde una a cada uno. A ver, Marnelli, ¿qué condiciones tú crees imprescindibles de tener una voleibolista cubana para considerarse espectacular Morena del Caribe? Bueno, lo espectacular hay que preguntárselo a Navarro. Pero te puedo decir que en estos momentos, Yameshi hizo una panorámica, disculpen, de más o menos de lo que debe ser una voleibolista en estos momentos. Falta mucho, 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 mucho de lo que... De la escuela cubana esa de voleibol que creó Eugenio York. Falta mucha preparación física. Por lo menos las pasadoras, que era lo que me concernía a mí. Como decimos, en el arco cubano las muerdes todas y no sacas a una. Hay que trabajar muchísimo en lo que es el pase, que es uno de los eslabones fundamentales de un equipo. Para mí, entender, no sé si mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, hace falta mucha entrega, hace falta mucha cohesión, hace falta eso que decía el difunto Perdomo Team World. Y sobre todo, mucha, mucha, mucha disciplina y entrega al deporte. Aplauso para Marlenis Costa, tricampeana olímpica y mundial. Vamos por aquí, ¿qué número regla? ¿Qué número sacaste? El 2. Regla, esta pregunta ya más o menos, ahorita la hablábamos. ¿Cómo recuerdas ese último título olímpico de Sydney? Ya hablabas de ella, por tanto, te propongo que vamos a dejarte ahí en espera para la pregunta que quede sobrante, que la pueda responder. A ver, profe, el número 3. Una pregunta, ya estaba preocupada, pero me gustaría saberla. Mirta Luis, voleibolista espectacular y además hermana de Mireia Luis. Profe, la pregunta 3 es, ¿con qué palabras o frases usted pudiera definir a estos dos nombres? Eugenio York y Antonio Ñico, perdón. La verdad que me ha tocado la parte más difícil de todas, ¿verdad? porque fueron tanto y tanto lo que dieron esos dos hombres por el voleibol y podemos decir que por el movimiento deportivo cubano porque fueron grandes profesores de deporte en general, grandes pedagogos y yo diría que una palabra bonita para catalogarlos a ellos sería honestidad. ¿Para ambos? Para ambos porque fueron muy honestos y muy serios con todo el trabajo que hicieron por el voleibol para Cuba y también por el mundo. Aplausos. Aplausos. Regresamos ahora. Quiero, eh, Renier, quiero decir algo, porque bueno, a propósito de la presencia de Mirta Luis, Mireia no está en Cuba en estos momentos, si no hubiera estado aquí. Yo intercambié algún tipo de mensaje el otro día con ella porque yo quería saber exactamente por la cantidad de errores que hay, oigan esto, errores que hay en los medios de prensa de Cuba sobre, les voy a decir algo, miren, hay un medio de prensa que dice que Mamita Pérez fue medallista de oro en Barcelona 92 cuando Mamita se había retirado así muchísimos años. Hay otro que dice que Raiza o Farril, digo, Raiza, sí, Raiza, exactamente, fue ganadora de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos. No. No fueron, fueron dos. Dos, exactamente. Barcelona y Atlanta. Entonces, hay una serie de dificultades con esta cuestión de, un poco, la cantidad de voleibolistas cubanas que han logrado oro en los Juegos Olímpicos. Yo saqué una lista y hay 17 para mí. Son 17. Son 17, exactamente. Entonces, las hay de tres de oro, dos de oro y una de oro. Sí, mismo. Hay siete con tres de oro. Anaíbe tiene cuatro. Anaíbe Fernández que tiene tres de oro y una de oro. Bueno, lo que quiero decir es, sencillamente, Hanoi, que me dijo Mireia a través de un mensaje porque yo, como quiera que ella fue capitana de la Selección Nacional, le dije, mira a ver si estos datos son correctos. Si son 17 las morenas que tienen medallas de oro en Juegos Olímpicos, sí. Muchas de ellas están aquí. Otras, yo creo que están en el extranjero la mayoría. Exacto. Bueno, Hanoi, me dijo Mireia que cuando regrese del viaje vendrá con Humberto por acá de visita. Perfecto. Ya está asegurada la visita de Mireia. Seguimos, Yumilka. Tu número. Tu número, Yumilka. El uno. El uno. ¿El uno, Yumilka? ¿El da que tú tienes un H? ¿Qué significa para Yumilka ser una espectacular morena del Caribe del Bolívar Cubano? Haber tenido esa oportunidad de haber formado parte de este maravilloso grupo, para mí fue sensacional. Eugenia nos decía a nosotras que nosotras en todo momento estábamos representando al bolívar y al grupo de nosotras. En la actualidad, trato de comportarme como tal, en todo momento y donde quiera que estoy. Y cuando tengo la oportunidad de decir algo, siempre lo hablo, lo digo o lo hablo en nombre de todas mis compañeras. Ser parte de este grupo fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Aplausos para Yumilka Ruiz, doble campeona olímpica y campeona mundial. Seguimos por aquí. A ver, libertad. ¿Qué número? El número cuatro. Bueno, esta es una pregunta, si pudiera contarnos alguna anécdota de su paso como parte de este equipo, ya sea incluso anécdota que les haya pasado desde lo social, desde lo deportivo o desde lo humano. ¿Alguna anécdota como integrante de nuestra selección? Una anécdota que les puedo contar es cuando llegué por primera vez a formar parte del equipo donde estaban Mercedes Pomare, Margarita Mayeta, Nelly Barnet, Mercedes Roca. Cuando llegué allí tuve mucha ayuda por parte de esas compañeras. Yo soy pasadora y Roca, mamita, Evelina Borroto, siempre me ayudándome, ayudándome, ayudándome. Eso sí tenía el equipo de nosotros. Cuando entraba una de las nuevas, nos compartíamos el trabajo, nos ayudábamos mutuamente. Esas fueron las anécdotas y viví muchos momentos muy emocionantes con ese equipo. Aplauso para Libertad González, también una de las morenas del Caribe. Raiza, ¿cuál es tu número? Es el ocho. Quería hacer esta pregunta, Raiza, que la vi. Puede ser una pregunta complicada, pero te llamo a que la puedas responder. Si tuvieras que escoger un equipo ideal del voleibol femenino cubano de todos los tiempos, mencióname a seis jugadoras en las que tú serías su directora. No quiere decir que el equipo se compone de doce jugadoras, pero las seis titulares con las que tú estarías. A ver, vamos a escuchar a Raiza O'Farris. Buenas tardes. Ante todo, le quiero mandar un saludo a personas que tributaron mucho a los resultados del voleibol cubano que no están aquí. Está Ignacio Garvey, Jorge Garvey, Maris Carvajal, ayúdeme muchachita. Lili Izquierdo, Taymaris, Anaíri, Perlavel, Lili. A todas ellas un beso de parte de nosotras. Y Mirka sí la mencioné. A ver. Me van a disculpar ustedes, pero es imposible, es imposible darte el nombre de seis jugadoras. ¿Cuántas quieres dar? ¿Un equipo de doce? Me quedo con todas las morenas. Desde el año 60 hasta el 2004. Me quedo con todas esas morenas. Con mis entrenadores, Eugenio, Nico, con nuestro comisionado Inocencio Cuesta, con Bosa, nuestro fisioterapeuta, con Calderón, con Garvey, con Jorge Pérez Bento. Con Eide Yol, con Anaíri Díaz. Ayúdeme. Y a todos, a todos. No puedo discernir entre ellos. Y Tinito, y Tommy Fernández también. Ya termina por la parte de acá. Bueno, el aplauso para ella. Vamos a terminar con Marta Sánchez. ¿Qué número tiene Marta? ¿El seis o el nueve? El nueve. Bueno, es lo mismo. A ver, si no hubiera sido voleibolista ni formado parte de estas espectaculares morenas, ¿qué otro deporte te hubiera gustado practicar? ¿Y a quién le hubiera gustado tener como referencia dentro del mundo deportivo y específicamente del mundo deportivo? Marta Sánchez, también campeona de olímpica. Buenas tardes y muchas felicidades para todas las mujeres de Cuba, del mundo. Y a todas mis compañeras que están, tanto las de aquí, orgullosas de estar aquí y compartir con ellas. A todas mis compañeras que están en el extranjero. Les mando un beso a todas porque sé que algunas están pendientes. Si no hubieses sido voleibolista, ¿qué deporte te hubiera gustado practicar? ¿Y a quién tendrías como referencia dentro del deporte? Quiero decirle que mi primer deporte fue el baloncesto. Jugué baloncesto. Jugué baloncesto en la primaria y de referente en el movimiento deportivo cubano, Ana Fidelia Quirón. Una grande, aplauso que también era mi amiga mía. Bueno, terminamos aquí. No, decir que también Ana Fidelia estuvo presente aquí en La Peña, fue de las primeras protagonistas que tuvimos en La Peña. O Norta y después Regla, no te vas a escapar porque tu pregunta es a ver, profe. Voy a agregar algo aquí porque yo en algunos casos hacía tiempo que no coincidía con ellas. Y me imagino que para el público presente, para la gente amante del voleibol, reencontrarse con las morenas constituye motivo de orgullo. Motivo de orgullo porque el pueblo de Cuba siempre ha sentido un aprecio, una admiración, unos deseos de coincidir con ellas en cualquier lugar. Porque ellas tuvieron la fortuna de que hubo mucha televisión en el voleibol femenino durante años. Y entonces la gente estaba bien identificado con cada uno de esos rostros. Pero les voy a decir algo. La elegancia al vestir. Elegantes todas. Pero elegantes todas. Fueron cada vez que asistieron a una recepción, a una actividad, lo mismo en Japón que en Hong Kong, que en China, que en Brasil, que en Estados Unidos. Miren, yo guardo unas fotos de un lugar que hay en Hong Kong, que casi todos los visitantes asisten allí. Que es un barco en alta mar. ¿Eh? Lindo, ¿verdad? Es un barco en alta mar que es un gran restaurante que tiene muchos salones. Y entonces, allí invitan, cada vez que había una etapa del Grand Prix en Hong Kong, llevaban a todos los equipos allí. Colocaban a cada equipo en una, dos mesas. Yo guardo algunas fotos de cómo están vestidas las estadounidenses, las brasileñas, las italianas, las integrantes del resto de los equipos y cómo estaban vestidas. Qué porte, qué elegancia tenían las morenas cuando acudían a aquel lugar. ¿De verdad que se distinguían? Es verdad, la tienen todavía. Esa elegancia la tienen y la mantienen, las distingue. ¿Cómo no? Adelante, Joel. A ver, Soyla, ¿qué número tenías? El 14. La pregunta 14. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer, comparta con todos los que estamos aquí en esta peña otros nombres de deportistas cubanas fuera del bolivor a las que siempre te gustaría tener como amiga. Y explique por qué razón te gustaría tener como amiga a esas deportistas fuera del bolivor. Bueno, yo pienso que todas las mujeres cubanas y sobre todo atletas somos espectaculares, bellas, lindas. Yo pienso que para mí puntos de referencia, como bien decía Marta, Ana Fidelia Quiró, súper espectacular, amiga, hermana. Es con una inteligencia increíble. Me encanta, la verdad. ¿Qué más te puedo decir? Hay muchas mujeres más. ¿Me menciona o no? Dos más, dos más. Me estás diciendo fuera del bolivor. Fuera del bolivor. A ver. Sibeli. No, exactamente. En el básquet también hay buenas muchachas. En el judo tenemos a Driuli, tenemos Sibeli. En el baloncesto, Leonor Borrell, que no la tenemos aquí. En fin, hay varias muchachas que ya te digo. Sería un poco difícil ahora, mucho más cuando hay un poquito de cámara, que uno se pone fuera de control. Y no sabe bien qué va a decir. Pero nada, felicidades a todas. Muchísimas gracias. Doy Morena, son bellísimas. Y me encanta estar compartiendo con todos. Aplausos para Soy Navarro. Aquí, Noca, ¿qué número tienes? El 10. Vamos a buscar la pregunta 10 para... Dice, bueno, la rivalidad con soviéticas, brasileñas, chinas, japonesas, estadounidenses, marcaron durante mucho tiempo a nuestro equipo de bolivor. Cuéntanos alguna historia en la que hayas participado de alguno de estos equipos. Bueno. Noca la tamblé. Sí. Un equipo que me marcó a mí fue en el año 83, que fueron mis primeros juegos panamericanos, que era el comisionado Inocencio Cuesta Chamba, con el equipo americano, aquel equipo monstruo, como decíamos nosotros, que era Flora Jaima, Rita Croque, Flor. Era un equipo que... En ese año tuvimos seis meses en Estados Unidos, y le ganamos. Esa fue una competencia que me marcó mucho. Y aparte de eso, teniendo al rival, porque ya tenía un enamorado en el equipo bolivar masculino, y la central estaba enamorada del jugador. Y yo quería afajarme con ella, y me iba a afajar con la jugadora central. Creo que esa fue la competencia que más me marcó a mí. Los juegos panamericanos de Caracas, 93. Caracas, 1983. Aplausos para Norcal Atamblén. Te falta reglas, te falta reglas. Te falta reglas, dale el micrófono. Regla, como tú no... el número que tenías, yo te voy a dar una pregunta que teníamos aquí, y que quizás el 2, vamos a ser el número 12. Vamos a escuchar a Regla, porque creo que sí puede tener esto... Vamos a pensar reglas en un podio. Y colócame en orden de perseas de oro, plata y bronce, los tres mejores momentos del voleibol cubano que tú consideras en los últimos 50 años del voleibol. 50 años es mucho. Bueno, después de ser los últimos 20. Ok, los últimos 20 no. Bueno, el tiempo que estuvimos nosotros. En orden de oro, plata y bronce. Vamos a empezar por el bronce. En tercer lugar, ¿cuál pondría? ¿Qué momento o partido, también un momento memorable, un hecho, en que... Escuchemos, por favor. Nosotros no éramos infalibles. Tuvimos momentos en que no estábamos bien preparados, estábamos fuera de forma física y no estuvimos en el primer lugar. Casi siempre en estos terceros lugares eran los Grand Prix. Eran, no sé, Grand Prix, es los Grand Prix. Los Grand Prix. Los Grand Prix. Es lo que te puedo decir de los dos. En el segundo lugar, ¿a cuál ubicarías? Grand Prix. También. También. ¿Y en el primero te quedarían? En el primer lugar quiero marcar una... Aparte de la Olimpiada de 2000, que todo el mundo conversa mucho sobre esa Olimpiada. Quiero hablar sobre el Mundial del 94 en Brasil. O sea, fue un Mundial... Campeonato Mundial de 1994 en Brasil. Ese Mundial lo ganamos sin perder un solo C. O sea, le ganamos a todos los equipos 3-0. Y el último juego contra Brasil, que era el equipo más fuerte que había en ese momento ahí. Fue una hora y un poquito. Recuérdense que el equipo de la Olimpiada 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 de la Olimpiada. Que tú mirabas para todos lados y era amarillo, amarillo, amarillo. No oías a tu compañera. Porque la uya era tremenda. Entonces, la pasadora tenía que poseñar para no desgastarnos. Y entonces, bueno, ese C. El primer C fue aplastante. Fue 15-2. Yo recuerdo, como si estuviera viéndolo ahora, a Magali. Súper espectacular en el primeros 5 puntos. Creo que fueron 5 bloqueos de Magali. Consecutivo. Consecutivo. Ahí ella, ese equipo de Brasil, se desmoronó prácticamente. Moralmente fueron al piso. Y eso nos sirvió de mucho para los C siguientes. O sea, fue 15-2, 15-10, el segundo C, que cogieron un poquito más de aire. Porque se lo permitimos. O sea, cometimos algunos errores. Y ya en este C-C sí le ganamos 15-5. O sea, fue un Mundial aplastante. Pero en este caso, con las brasileñas, ellas, en todo el tiempo que duró el Mundial, eran propagandas por la televisión. Y propagandas que si le vamos a ganar a Cuba, que si le vamos a ganar a Cuba. Y yo creo que Brasil nunca entendió que precisamente eso era lo que a nosotros nos pinchaba, lo que nos ponía más fuerte. Cuando ellas jugaban normal, con tranquilidad, casi siempre ellas nos ganaban. Pero cuando ellas hacían estas cosas, era cuando nosotros le ganábamos a ellas así. Entonces, en este Mundial, ellas hicieron precisamente eso. Mucha propaganda por la televisión, mucho. Nosotros mirando todo aquello. Casi todo el mundo con los ojos colorados aquí. Y cuando la cojamos, tú vas a ver lo que va a pasar en el terreno. Y así fue. Así fue. Bueno, Regla Torres ha ubicado en los tres primeros posiciones. Luis, quería decir algo. Recordar que ese es uno de los tantos récords que tiene la selección nuestra de voleibol. Ese es uno de los tantos. Mira, yo creo que a Regla deberían considerarle, en lugar de tres títulos olímpicos, cuatro. Sí, es verdad. Porque logró empatarse con una persona que está aquí. ¿Dónde está? Y que es una excelentísima persona. Yo lo considero mi hermano. Y que además es un excelentísimo profesional que ha estado vinculado durante muchos años al voleibol y a otros deportes ahora en el boxeo. Así que yo creo que es justo reconocer que Tarifa Valdés... Y otra cosa, en el caso de Yumilka, yo creo que sería bueno decir también, como reconocimiento, no solo a ella, sino a la trayectoria de las voleibolistas cubanas. Que en una ocasión ella tuvo el honor, y nosotros que estábamos en la delegación lo sentimos también como honor nuestro, el que le dieran la encomienda de en una Copa del Mundo ser la que abriera esa Copa del Mundo con un discurso. Tenía que hacerlo en inglés. Yo no sé si en ese momento ella sabía, lo que sí sé que trató, de ver cómo lograba decir en inglés lo que le habían dado. Así que, no sé si fue en el 2003, ¿fue? En el 2003. Es decir, que ella, nosotros y el voleibol cubano tuvo el honor de que para el mundo entero fuera la que abriera una Copa del Mundo precisamente reconociendo su labor y la de todas las muchachas. Bueno, y ahora vamos a continuar con el periodista Harold Iglesias, que viene de Poeta. Harold, ¿cómo es? Bien, es Poeta. A ver, vamos a ver cómo es, ¿qué nos trae? Harold, Harold. Buenas tardes a todos los presentes. Pienso que, al igual que todos los que están aquí, todos los que nos están siguiendo vía redes sociales, es un honor inmenso. Cuando yo nací, ya varias generaciones de las espectaculares morenas del Caribe tenían un legado como el Campeonato Mundial de 1978, algunas de las anécdotas que han referido acá. Tuve el placer, como periodista, de estar junto a ellas en una cuestión que es sumamente importante, yo diría que es medular para el futuro del voleibol cubano. Un proyecto que ellas tuvieron hace unos años, que era rescatar el voleibol en nuestro país, extenderlo. Era como una especie de captación sui generis, porque iban ellas in situ a los lugares, estoy hablando de Playa Girón, estoy hablando de algunos municipios en Camagüey. Si no lo conocen, Camagüey es una de las provincias que demográficamente tiene el mayor índice de voleibolistas y también de luchadores dentro del movimiento deportivo cubano. Y entonces esos son momentos que para mí también han dejado una huella indeleble dentro de mi corto tránsito por esta carrera perenne, que es el periodismo. Antes de pasar a una décima o algo improvisado que yo les construí a las morenas hoy y que puede servir para muchas mujeres en nuestro país y en el resto del mundo, quisiera también extenderle un saludo al colega Carlos Hernández Luján, que se acaba de incorporar con nosotros acá. Ya está en juego, bola viva. Y como parte de este homenaje quiero que me acompañe acá Carlos Alberto, porque lleva una trayectoria al lado del voleibol de casi más de 30 años cubriéndolo y debe tener alguna anécdota importante que referir que pueda empastar o digamos aderezar estas pequeñas palabras que yo le dediqué a las morenas. Carlos, por favor. Además, Carlos Alberto, que fue mi tutor en la tesis de grado para licenciarme en periodismo, así que con él me une otro lazo bastante importante. Bueno, sencillamente la décima dice así. Hay de mujer y morena y torres a cuatro manos. Chocolate hecho a mano, glamour y pura potencia. El firmamento es la esencia de morenas del Caribe. El boli, un credo que sigue alimentando corazones. Añoranza por montones, coliseo barrotado. Yo, un periodista aprendado con tamaña calidad. Desde pequeño soñé con este semejante encuentro, pues siempre será buen momento para las estrellas tocar. Y si de eso se trata, espectaculares morenas del Caribe, de Cuba para el mundo y hasta la eternidad. Bueno, para mí es un tremendísimo placer, porque la vida me ha dado la posibilidad de estar cerca de estas bellas mujeres en muchas ocasiones. Y también un honor porque les tengo una admiración especial a todas. Me preguntabas alguna anécdota, ¿no? Voy a hacer más de una, son casi tres décadas. ¿Dónde está Julio Sendy? Una anécdota que Julia debe recordar muy bien. Juegos Olímpicos de Atlanta 96. La famosa bronca con las brasileñas. Fue dentro. Julio y yo brincamos una cerca. Bueno, yo me guié por Julia, por supuesto. Brincamos una cerca para poder enterarnos qué estaba pasando. Logramos contratar con Mireia, la sacamos y la entrevistamos fuera de la zona mixta. Vino un voluntario y nos quitó la potencial. Eso era expulsión de los Juegos Olímpicos. Fue un momento muy duro, pero logramos la entrevista. Y logramos mandar para Cuba, digamos, los detalles de lo que había ocurrido contados por la propia Mireia. Bueno, la vida me dio la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos de Sydney. Cuando la tercera medalla olímpica, también, además de Atlanta. Creo que todas, por ahí hay un documental que casi todas hablaron en ese momento. La vida me dio la posibilidad también de estar en los Juegos Olímpicos de Atenas. Se habla poco de los Juegos de Atenas. Pero Eugenio siempre decía algo. Que a la hora de darle una magnitud a ese triunfo, él la consideraba como un gran triunfo. Porque era un equipo muy joven, con muchachos, de menos maestría deportiva. Y lograron la medalla de bronce. Bueno, gracias a mujeres como Ibumica, que era la que se echaba del equipo, Marta, Zoyla, Daimis Ramírez, Anavi Fernández, Nancy Carrillo, Rosir. Era una generación nueva, pero esa medalla de bronce se merece. Y yo, ya analizando, yo recuerdo que al terminar ese partido, en la semifinal, no, la semifinal fue con China. Todas estaban muy tristes porque estuvimos a punto de ganar la China en la semifinal. Tres, dos, prácticamente hubiéramos ido a discutir la medalla de oro. Y hubiera sido, digamos, más larga la trayectoria. Particularmente siempre digo que la trayectoria de triunfos hubiera sido más larga. En el 84 no ganábamos, pero sí éramos medallistas. Y en el 88 yo creo que con la Unión Soviética había de todo. Y en el 2008, las que quedaron, todos soñamos con que íbamos al podio nuevamente. Se recuerdan, invictas hasta cuartos de final. Y perdimos los dos partidos que no se podían perder. Y bueno, nos quedamos en medalla. Pero ese equipo también estaba, fue, digamos, el cierre dorado del Bollywood. De la generación espectacular de Morera del Caribe. Bueno, gracias. Gracias a Zaharul y también a Carlos Alberto. Vamos a ver, son muchos los que se han comunicado de nosotros. Permiso, permiso. Él a lo mejor no se acuerda, pero es una anécdota. Adela, adela, adela. Adelante. Me acuerdo que nosotros éramos los americanos de Winnipeg. Nosotros fuimos los americanos de Winnipeg. Y cuando llegamos aquí a Cuba, no nos entrevistaron. Y todo era para los que habían ganado. Cuando llega el 99 al mundo del año 99 y el equipo de nosotros gana. Me acuerdo que se me acerca a Carlos más lejos de la entrevista. Le dije, no, si nosotros perdimos en Winnipeg y ninguno de ustedes nos entrevistó. Ahora que ganamos nos va a entrevistar. Entrevista. Vamos a continuar porque son muchos los que también están en las redes sociales. Y son muchos realmente los mensajes de felicitación. Entre ellos, Eddie Quiñones, Jorge Miranda. Ahí se realiza la mejor del siglo XX. En el caso de Jorge Miranda. Igualmente, Lidia Warner dice que hay que trabajar el pase. Muy de acuerdo con Marlene. Dice por acá. Igualmente, dice Mireia Luis que está. Dice, soy Mireia. Lo estoy muy bien conmigo. O sea, también. Un aplauso para Mireia que nos está mirando. Un saludo también para Mireia. Dice, y bueno, por supuesto, te estamos esperando ya a Mireia para cuando regrese. Dice Enia Martínez que saludos y felicidades a las chicas. Lidia dice que Yumilka es muy buena. Verla me viene a la mente Mireia. Fue la mejor sucesora de Mireia. Así que, bueno, también el mensaje de Lidia. Y bueno, reitero, son muchísimos los que nos han llegado. Pasa ya de 50 los mensajes que nos han enviado a través de las redes sociales. Pero la mayoría de ellos, pues, enviando con la felicitación. Sí, Regla. Y por acá también quieren comentar algo. Sí, no, yo quería decir algo que no quiero que pase por alto hoy. Bien sabido de que las victorias de Polidón han sido a través de... ¿Cómo se dice cuando tú...? Sí, no, pero cuando... O sea, hereditarias, ¿no? Porque, bueno, hereditarias. Porque comenzó con la... ¿Cómo hereditarias? Heredando con la... Sí, con la de 68 y así, así, así. Yo quiero, en lo particular, quisiera hacerlo un homenaje a todas estas jugadoras veteranas. Que todo el mundo habla de los entrenadores, de Eugenio, con razón, de Perdón o de Calderón, de todos ellos. Y es verdad que fueron espectaculares. Pero yo pienso que estas jugadoras veteranas fueron las verdaderas guías nuestras. Porque los entrenadores están en el terreno. Pero ya fuera del terreno están las jugadoras más veteranas. Que son las que tenían que lidiar con nosotros en la juventud, que éramos terribles. No nos vamos a engañar, aquí nadie que le engañe, nosotros éramos terribles. El yo ya puede corroborar esto. Sí. Entonces, bueno, estas jugadoras... No hubo la oportunidad, por supuesto, de jugar con Pomares, ni con Pamita, ni con eso. Pero quiero mandarle un saludo a Tania Ortiz, que no está. Tania, en lo particular, fue, como decir, mi correctora. Magali, Reglavel, Mireia, todas estas jugadoras... Por favor, todas estas jugadoras fueron las que en realidad nosotras nos enseñaron mucho. Dentro de la cancha, pero principalmente fuera de la cancha. A comportarnos... Regla. Termina, termina la idea. Y tengo a Mireia Luis desde el exterior aquí. Sí. Por teléfono. Vamos a ver qué dice Mireia. Sí. ¿Te ha puesto el altavoz? Ya lo tiene puesto. Lo tiene puesto, lo tenía puesto. Vamos a poner atrás. Me estoy... Bueno. Me quedan los tíos. Han hecho una nota preciosa y... Y... Gracias a todas las personas que tuvieron que ver con esto. Que almovaron... Seguro. Seguro. Wow. Uno por las mujeres, no me dejes del mundo. Me quiero mucho y felicidades a todas las jugadoras. Y en especial a mi Morena. Ah, muchísimas gracias. Aplausos para Mireia Luis. Vámonos. Me dice. Sí. Estoy desesperada de estar ahí. Estoy aquí súper emocionalísima. Porque lo estoy tirando en vivo. Intervinia que te llevo una hora. Y lo que tengo ganas de coger un avión y ir para allá. Sé que me están contando bien. Que el pueblo de Cuba está atento y medio mundo. Esto es una cosa maravillosa. Luz preciosa. Me adoro. Gracias a Carlos. Al dueño de este restaurante. Gracias por... Por esto tan lindo que has hecho. Besos. Besos a todos. Gracias. Oigame. Y les voy a decir algo. Esto que está sucediendo aquí hoy es bien original. Creo que nunca antes habíamos visto este tipo de actividad en un restaurante, en un lugar de La Habana, donde se han concentrado figuras de primerísimo nivel. Multimedallistas olímpicas, donde creo que tenemos a la flor y nata de la prensa deportiva cubana. De paso, saludos para Sandra, que está por allá del canal de La Habana, porque habíamos mencionado a Luján. A otros compañeros de la prensa que están presentes. Creo que estaba Guillermo por ahí. Guillermo. Guillermo. ¿Dónde está Guillermo? No, Julita sí, la habíamos mencionado. Pero a Guillermo de Radio Rebelde. Y también está Jesús Muñoz de... Igualmente Hernández Luján. Sí. Correcto. Bueno, pues, nada, reconocimiento para todo el mundo. Y Alejandro Rodríguez también. Realmente, la prensa se ha interesado en este tipo de encuentro que se celebra aquí todos los jueves. Por aquí han desfilado ya figuras de gran trascendencia dentro del deporte cubano. Bueno, pero yo creo, bueno, yo he compartido aquí con Javier Sotomayor, con Jaime Pérez, con Joel Vizquesada, con Aniel García, había estado por aquí, a Anglada. Correcto, correcto. Pero yo creo que lo de hoy, lo que está sucediendo hoy aquí, un poco resulta trascendental. Fíjense lo que le ha dicho. Trascendental. Y que puede marcar, puede marcar que pudiera suceder en lo adelante, para tratar de mantener y reconocer a las grandes figuras del deporte cubano. Yo le digo a Janoy, que esto, si continuamos esta rutina con los mejores atletas cubanos, esto va a resultar muy pequeño. Muy pequeño. Y yo sé que todas ellas, todas ellas están orgullosas de que en una fecha como esta, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se les haya recordado y se les esté rindiendo este homenaje, este reconocimiento por parte de un numeroso grupo de compañeros, pero que además lo están escuchando en el exterior, lo están siguiendo, voleibolistas, atletas, personas que realmente son tremendísimos admiradores de ustedes, del deporte cubano, de nuestro movimiento deportivo nacional. Muchísimas gracias. Bueno, Regla estaba, usted estaba... No, era eso, quería hacerle ese homenaje a estas jugadoras veteranas, que casi nunca se habla de ellas, pero nosotras tuvimos la suerte de que ellas, cuando nos encontrábamos, estuvimos en el equipo que llegábamos nuevecitas, Marlene, Ana Ibi, yo, Mika Francia, bueno, Rai Sofari, todas estas jugadoras ya veteranas, nos supieron conducir por la senda, o sea, por la disciplina que era, la señorita Núzcara Tamblé, sí, pero bueno, quería hacerle ese reconocimiento, felicitarlas en especial a ellas, que casi nunca se habla de esto, de las jugadoras veteranas. ¿Y usted también quiere decir algo? Sí, a ver, coincido con mi compañera, con Regla Torres, en hacer un reconocimiento especial a las primeras morenas, que fueron la base de esos triunfos que ustedes vieron en las tres olimpiadas, ellas fueron la base de eso, y les estoy eternamente agradecida de corazón por eso, porque nos supieron enseñar. Y también quiero agradecer a la prensa deportiva cubana, porque siempre ha estado detrás de todos los triunfos y de las derrotas, también, del movimiento deportivo cubano en sentido general, pero en especial, porque siento gran admiración por ellos, a Carlos Alberto y a Julito Ceni. Muchas gracias por seguir al bolivón cubano. Bueno, ya estamos prácticamente cerrando la jornada hoy, antes del cierre, anunciarles que el próximo jueves vamos a estar de lujo, acá nuevamente en La Peña, recuerden que es los jueves, y es que la invitada es una excelente campeona, estamos hablando de Omar Adurán, así que la invitación está hecha para el próximo jueves aquí en La Fela, como siempre alrededor de las 4 y 30 de la tarde. Bueno, y ahora nos queremos ya ir cerrando, sabemos que hay muchos que quieren hacer preguntas, pero hoy la dinámica son muchas, y queremos en realidad, en el Día Internacional de la Mujer, no queríamos en realidad perder. Después, individualmente, cuando terminemos el espectáculo, bueno, pues quizás puedan quedarse y tirarse una foto y eso es con ella. Pero ahora queremos darle la bienvenida a Yenice Castillo, que nos va a ofrecer también, en la parte cultural, la canción que se está promoviendo de aquí, de La Fela. Entonces, recuerden, el próximo jueves, en La Peña, todavía, el próximo jueves, pero todavía falta... Claro, pero, de todas maneras, es que Yenice se está preparando, y mientras yo voy diciéndole que el jueves viene Omar Adurán, que no se lo pierda. Saludos a La Peña aquí, que todos los jueves están aquí, ahí. En la canción tengo que decir algo de La Peña, obligado a Hanoi, tengo que decir algo de La Peña, ¿qué tú crees? Bueno, imagínate que estaba complicado, tenía una noche para enamorar a Hanoi, tenía que hacer un tema que se llamara La Fela, artísticamente, que fuera una Fela cualquiera, pero que al final vivía en la calle de Nuestra Señora de la Virgen de Regla, y es La Fela. Van a escucharla con la voz atrás, porque es un tema que está en proceso, vamos a gastar todos los artistas de La Fela, los humoristas que se quieran incorporar, y El Caballo. Ah, bueno, tírate ahí, La Fela, amará y prepárate ahí. Vamos a hacer una clave ahí, sube la música. La Fela, dice que está buena, que el que la prueba no la deja, mira, oye, dice La Fela, que está pidiendo tu compañía, La Fela, dice que está sola, dice que está sola, pa' que van todas todos los días. Por la mañana, me va a pasar a un caldecito, y el vino en copa, pa' lo que perele. La Fela, dice que está buena, que el vino en copa, pa' lo que perele. La Fela, dice que está buena, que el vino en copa, pa' lo que perele. La Fela, dice que está buena, que el vino en copa, pa' lo que perele. La Fela, dice que está buena, que el vino en copa, pa' lo que perele. La fera no va a llevar a la niña Se acabaré El que viene llega y se queda En la fera Oye tú sabes donde viene, espera Oye El que viene llega y se queda Morena La fera Dice que esta buena El que viene llega y se queda Oye Es una noche bonita, la cosa viene sonando y ya presento a la pista, el negro se está empullando, las morenas de Caribe, si la tiran buena, todo el mundo lo sabe, esas son las morenas, dice, las morenas de Caribe, si la tiran buena, todo el mundo lo sabe, esas son las morenas, dice, las morenas de Caribe, si la tiran buena, todo el mundo lo sabe, las morenas de Caribe, si la tiran buena, todo el mundo lo sabe, esas son las morenas, dice, las más aleman, todo el mundo lo sabe, esas son las… que viene y llega y se queda. ¡Oye! El nero me agotó, no sabe qué va a decir, pero yo estoy muy contento con las morenas que están aquí. Yo soy un guantanamero, mamita yo a ti te adoro, mano para arriba para jugar, que aquí sí que te tesoro. La fea, dice que está buena. ¡Vamos! ¡Se que viene y llega y se queda! ¡Se pega, se pega! La fea, dice que está buena. ¡Se que viene y llega y se queda! ¡No tiene posiciones, no me tensiones! ¡Ay! ¡Ay, qué lista! Voy a calentar ahorita. ¡Oye, tú no me miras porque soy blanquina! ¡No, perdón! ¡Es que... ¡Aplausos, aplausos, mamá! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ey! La fe, la fe, con la fe la no te queda. Y los periodistas, y los periodistas, y los periodistas, es una tarde bonita. Yo vengo de Manzanillo, vengo franco y pernillo. Un saludo para la gente en la televisión, para la gente de Romeo y la gente que no termina. Romino, mi corazón, típtico. Governista, con la fe la no te queda. Una bulla. Muchísimas gracias. porque ya después de esto estamos como siempre vamos a sentarnos bueno como siempre al final le damos la oportunidad a nuestro anfitrión janoi adelante janoi que ahora es tu turno bueno nada cabrero creo que después después de lo que habló navarro lo izquierdo rey niello él la morena que en realidad ha sido espectacular creo que el resumen está ahí no esto ha sido una tarde inolvidable en realidad mucha felicidad a todas las compañeras a las morenas a todas las mujeres de cuba que están aquí ha sido un logro y ahorita lo pusimos en facebook finalmente logramos que las morenas estuvieran aquí las que faltaron están aquí presentes y las otras van a venir también muchas gracias por estar allí y como siempre hacemos como parte de la casa tenemos un sello que hacemos a ustedes en realidad todas las personas que pasan por la peña que están invitados aquí le hacemos un pequeño presente hasta en el canal habana lo hicimos con santa también y entonces es un periodista camagüeyano roger serrano que a todo el mundo le hacemos una pequeña caricatura esperemos que se parezca y le guste por favor marlene se la voy a dar para que cada uno de ellas abra su presente marlene janoi 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 espera para que lo vayan viendo espectacular enséñale enséñale al público jajaja jajaja yumica felicidades manta sánchez Raisa O'Farri Noca la camble Por favor, felicidades Para que después se queden todas así de frente Sí, Mireia, la hermana, por favor Felicidades Rey de la Torre Felicidades, amor Libertad González, por favor, felicidades Soyla Y también queremos homenajear a dos grandes que están aquí, muy disquetos Queremos también hacerles entrega del reconocimiento que hace la Fela, hermano Felicidades, gracias, hermano Y a Profe Navarro También queremos hacerles reconocimiento suyo, por favor Espero que les guste Bueno, la enseñan todas ahí para que se vean Para la foto, para la foto Profe, enséñala ahí Enséñala para la foto Enséñala suya Vamos a ver la de Navarro, si se parece Uno, dos, tres Todo el mundo arriba con su caricatura ¡Ah, para abajo! Felicidades, felicidades No, nos queda en negro, en negro todo el momentico En negro nos va a hacer una cosita rápido aquí Que tuvo la potencia de estar aquí, aquí, allá abajo No, no, no se puede grabar nada Ya cierren ya la transmisión y esto es humor Bueno, entonces nada, ya cerramos Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí Ya cerramos por la jornada de hoy La invitación como siempre es para el próximo jueves Omar Auran, es la protagonista Pero hoy sin dudas de lujo Porque aquí en la Fela Estuvieron como las grandes protagonistas ¿Quiénes? Si no Las espectaculares Morena del Caribe Nos encontramos el próximo jueves Hasta entonces ¡Aplausos! Bueno, siéntense que en la parte del humor ¡Aplausos!